Termina el fin de semana cofradía aquí en la parroquia de San Millán, popularmente conocida, pero sobre todo de la cofradía del Cristo en su última palabra y de la soledad al pie de la cruz. Estamos con el presidente de la conjunta de cofradías, en este caso de San Millán, con Javier Gómez Escorial, que nos hace un balance precisamente de lo que hemos vivido durante este fin de semana. Efectivamente, bueno, el fin de semana cofradía, la iniciativa ya llevada después de nueve años, aúna momentos patrimoniales de convivencia, litúrgicos de caridad y de cultura y turismo. Por tanto, bueno, pues la exposición de novedades, el sábado, con las diferentes cosillas nuevas de sornos y ornatos que hemos tenido para las estaciones de penitencia, pues han estado expuestas y siguen estando expuestas hasta todo este fin de semana. Asimismo, bueno, pues la mesa de hoy, acompañados con la banda titular de la cofradía y con la banda de la Felicresía de San Andrés, el Cirineo, ha sido una mesa muy emotiva, muy participativa y estamos muy satisfechos de ello. La parte patrimonial con Rafa Staire, dándonos un poco la labor del restaurador dentro del patrimonio cofrade, fue una charla muy divulgativa, muy didáctica, que nos encantó. Entonces, la visita a la puencisla, pues qué vamos a decir, el tesoro inigualable que tiene devocional la patrona de Segovia, Julio Borreguero y toda la junta directiva, fueron súper amables con todos nosotros y estamos muy contentos de toda la acogida que han tenido las actividades. Escuchamos todavía ese ordinario con la salida de las bandas, tanto de aquí, de Samellán y de la del Cirineo, pero novedades y también ese paso adelante que dio Javier Gómez hace ya algunos meses, importante también a nivel personal. Importante a nivel personal, después de proponérmelo durante tiempo y de haber pertenecido a juntas directivas desde los 18 años, casi más de 10 años después, cogí las riendas de la cofradía de mi barrio y bueno, pues intentaremos dejarlo lo mejor posible y por supuesto cuidar el patrimonio para las generaciones venideras. Ha sido un fin de semana muy frío aquí en la ciudad de Segovia, en la provincia prácticamente en toda España, pero somos conscientes de que hoy prácticamente es el pistoletazo de salida de lo que es la Semana Santa de Segovia 2023 con total ya normalidad y me imagino que también con muchas ganas de vivirlo. Efectivamente, ya en 2022 ya se vio el conato, ya se vio la luz, ya pudimos salir con mascarillas, pero ya pudimos hacer la normalidad, ya en 2023 se espera que la pandemia sea un triste recuerdo del pasado, esperemos que el tiempo nos respete, si hace frío pues nos abrigaremos y por lo menos que nos haga como este fin de semana. Muchas gracias por atendernos. A vosotros.